¿Qué tal amigos? Buenas noches, estamos en la calle Francisco Canal, casi esquina con Miguel Ángel de Quevedo, en la colonia 21 de Abril, donde bomberos municipales de Veracruz están combatiendo las voraces llamas que pues están consumiendo, bueno ya consumieron por completo a este vehículo, no le podemos decir qué unidad es, pero bueno pues como ustedes ven ya está completamente pues pérdida total, ahí están los bomberos combatiendo el fuego, esto es en Canal, casi esquina con Miguel Ángel de Quevedo, en la colonia 21 de Abril, por lo que alcanzamos a ver es un auto compacto, y bueno pues ahí ya está completamente calcinado ya, las llamas pues devoraron por completo este vehículo, ahorita vamos a tratar de investigar sobre el conductor, a ver si lo encontramos para que nos diga qué fue lo que pasó, si estaba estacionado o venía circulando, les repito esto es en la avenida en la calle Canal, casi esquina con Quevedo, en la colonia 21 de Abril, es un automóvil compacto oiga el conductor no sabe, no sabe, no sabe, ah desofocar el siniestro, ahorita vamos a investigar bien, como les decía, qué modelo de vehículo es y el conductor, dónde se encuentra, no tenemos más información, pero si es aquí en Canal, esquina Quevedo, se vieron al principio de la transmisión, pues las llamas que estaban a todo lo que da, está ya el siniestro, el fuego consumió por completo este vehículo, pues está entre un SEAT, un Volkswagen, un Gol por ahí más o menos, ese tipo de carros pero ahorita vamos a informarles bien, igual no sabemos si estaba estacionado y qué pasó con los tripulantes, ahorita vamos a checar ese dato, vamos a pasarnos de este lado, pues vean que sigue saliendo todavía fuego del costado izquierdo, pero ya casi casi está apagado por los bomberos, la dirección es Canal, casi esquina con Miguel Ángel de Quevedo, en la colonia 21 de Abril, aquí en el puerto de Veracruz, es donde se registra este voraz incendio de un automóvil. Y bueno, pues aquí están las imágenes de frente, también están en el lugar elementos de la policía, pues vean ahí siguen todavía tratando de sofocar el fuego, que ya pues se acabó con este vehículo, es un auto compacto, y vean pues toda la atención de la gente que vieron esta situación, este siniestro, todos alarmados, lo que no sabemos es los tripulantes en dónde se encuentren, ahorita estamos investigando más, pero bueno, por la posición y la distancia que está de la banqueta, posiblemente venía circulando, y el conductor al darse cuenta, pues se pudo haber detenido aquí, pero no lo encontramos, no vemos alguien que diga que es de él, ahorita estamos investigando más, y vean pues sigue, ahora sí que siguen necias las llamas que no se quieren apagar, le combaten de un lado y le sigue saliendo de otro, completamente se incendió este vehículo. La dirección es Francisco Canal, casi esquina con la avenida Miguel Ángel de Quevedo, aquí en la colonia 21 de Abril del puerto de Veracruz, ahí estamos observando que los bomberos, un bombero está quitando el cofre para echar agua y ahí enfriar toda esa zona. Pero vean sigue, sigue saliendo fuego de la parte trasera de este automóvil. ¿No te dijeron del conductor? ¿No te dijeron del conductor? No, no me dijeron del conductor. Y bueno, pues están viendo la situación y vean el vehículo que se está acercando, ahí los bomberos le están haciendo señas de que no se meta y pues le valió el conductor de ese carro y él metió su vehículo exponiéndose así. Y bueno, ya va un elemento para cerrar la circulación. Y pues ahí sigue saliendo, sigue saliendo fuego ahora de este costado. Y bueno, por lo que se alcanza a ver, miren, viene, debe ser el combustible que está regado y bueno, por eso agarra el caminito de las llamas. Y la verdad es que sí huele bastante a gasolina, sí llega el olor. Vean ahí el caminito de, ahí por los pies de donde está el bombero, ahí sigue, sigue prendiéndose. Y bueno, pues ahí están los... Ya quitaron ahí el cofre para enfriar toda esa zona, toda la zona del motor. Pero sigue, sigue sin ceder las llamas, sigue... Todavía, vean, le estaban combatiendo del lado derecho y salía fuego del lado izquierdo. Ahorita se fueron del lado izquierdo y ahorita ya está saliendo del lado derecho. Y bueno, pues al parecer es un auto, un Volkswagen, por aquí es lo que comentan. Ahorita vamos a seguir tratando de buscar al conductor. Y pues vean ahí, a ver. Oiga, es su carro. Oiga, ¿qué fue lo que pasó? Pero estaba estacionado. Venga para acá, jefe, porque... Oiga, estaba estacionado. No quiere decir... Pues le preguntamos, pero dice que no sabe qué es lo que... Eso es lo que quiere saber. Entonces no sabemos si estaba estacionado. Pero bueno, lo dejó a una cierta distancia de... De la banqueta. Ahí está el señor. Y allá está el señor. Allá está el propietario. Que anda buscando a alguien. No sé. Pues para tratar de... De tener alguna explicación de lo que sucedió. Porque aquí nos dijo... A ver, vamos a tratar de... Oiga, mi jefe, estaba estacionado. Pues de plano no quiere dar entrevista. No quiere decir qué fue lo que pasó. Ahí solamente lo que escuchamos es que... Pues es lo que quiere saber qué fue lo que pasó. Porque... Y pareciera que anda buscando a alguien. Igual y lo prestó. O algún familiar lo traía. Y se le incendió. Y ahorita ya que supo, ya vino... Pues a ver qué fue lo que pasó. Pues ahí están las imágenes de este... Coraz Incendio. Que se registra aquí en la calle Francisco Canal. Esquina con la avenida Miguel Ángel de Quevedo. En la colonia 21 de Abril del puerto de Veracruz. Ahí los bomberos... Pues siguen, siguen combatiendo... Las llamas que salen de este vehículo. Vean. Ahora se fueron del lado derecho. Y ahora está saliendo el fuego del lado izquierdo. Digo, por la misma presión manda... La presión del agua, pues la manda al sentido contrario. Al sentido opuesto del vehículo. Pero bueno, el señor no quiere comentar qué fue lo que pasó. Ok, ahorita la duda. Ok, ahora. ¡Suscríbete al canal! Y aquí siguen, siguen los bomberos municipales de Veracruz. Tratando de... Desofocar el fuego de este vehículo. Posiblemente algún cortocircuito fue lo que inició el incendio. Afortunadamente no hay personas... Fallecidas o lesionadas. Ahí va el propietario. Es el señor que va ahí. Pero pues ahí escuchamos que dice que no sabe qué fue lo que pasó. Entonces, pues... Suponemos, ¿no? Que igual lo prestó o lo traía algún familiar. Y ya ahorita que... Le avisaron de que se incendió. Pues ya vino a ver qué... Qué es lo que pasa. Y... Se ve que anda buscando a alguien ahí. Va y viene, va y viene. Y aquí siguen los bomberos tratando de sofocar todavía las llamas que quedan en este vehículo. Que como vieron al principio, se alcanzaban casi los dos metros de altura. Y bueno, también agradecer a todas las personas que se comunicaron con nosotros para informarnos de este incendio. Gracias. Y aquí ya está. Aquí estamos pues llevándoles la información. Decían que es un Volkswagen, pero... Pero hay que ver ahorita. A ver si dan un poco más de información. Pues aquí seguimos. Seguimos en la calle Canal. Casi esquina con... Perdón, con Miguel Ángel de Quevedo. En la colonia 21 de Abril. Que vean toda el agua que pues ya llevan utilizada para sofocar este carro. Y que no ceden las llamas. Siguen todavía trabajando para apagarlo. Pues ahí siguen, siguen tratando todavía. ¿Cuánto? Bien. ¿Cuánto? Y bueno, pues van a checar a ver cuánto le queda de agua. Vino esta unidad. Esta, la pipa número 28. Y ahí están checando a ver si todavía cuentan con agua. Porque pues el... El fuego no cede. Todavía queda un poco ahí abajo. Yo creo que va a venir alguna... Alguna otra pipa de apoyo. Bueno, pues vamos a ver a ver si ya... Ya por fin ya... Se dieron las llamas... Al combate de los bomberos municipales de Veracruz. Que pues no, prácticamente veamos que todavía hay fuego abajo del vehículo. ¿Dónde es? Estamos en la calle Francisco Canal. Casi esquina con la avenida Miguel Ángel de Quevedo en la colonia 21 de Abril. Aquí es donde se registra el incendio de este vehículo. Y bueno, pues afortunadamente no hubo personas lesionadas o fallecidas. Pues solamente ahí los... Férdida total del vehículo. Y pues... Creo que se... Por momentos se aviva más las llamas. Esperemos que le alcance el agua porque mencionaban que ya les quedaba poquita. Ya tratamos de preguntarle al dueño, pero... Pues nada más, ¿no? Nos... Nos ignoró. Aunque sí escuchamos que dijo que él también quisiera saber qué fue lo que pasó. Estacionado, no creo que estuviera. Vean la distancia de la banqueta. A donde está el vehículo. O solamente que así se estacione. Pero pues todo su... Todo... Todo indica que venía en circulación. Y nuevamente. Se van avivando las llamas. Y bueno, yo creo que aquí... Si nos están viendo... Nos están sintonizando los amigos de tránsito. Y si pueden mandar apoyo. Ya que hay vehículos... Que están viendo la situación. Y... Y vean. Se exponen. Allá va otro oficial para... Pues para cerrar la vialidad. Y bueno, ahí lo que escuchamos por parte de los bomberos es que... Pues sigue porque es puro combustible lo que está abajo. Y acá escuchamos también que posiblemente... Que huele... Huele a diésel. Y que es por eso que está más complicado en controlar el fuego. Quien sabe si traía algún galón por ahí. De diésel. Pero ellos... Ahí presumen que sea el olor a diésel. Pues vean otra vez. Ya se... Se está prendiendo nuevamente. ¿Qué podría ser? ¿Diésel, eh? No es diésel, pa. ¿Diésel? O sea, traía algún galoncillo o algo, ¿eh? Algo. Bueno, por ahí lo que escuchamos es que... Posiblemente sea... Dísel. Que haya traído algún galoncito ahí... En la cajuela o en los asientos. Porque si está... Vean otra vez ya se prendió de este lado. Es lo que dicen, ¿eh? Es lo que escuchamos. Que posiblemente sea diésel. Porque gasolina ya lo hubieran sofocado rápidamente. Posiblemente traía... Este, un galoncito ahí de... De diésel. Y bueno, pues esperemos que no se les acabe el agua. Porque... Ahorita vimos las señas de que ya le quedaba... Prácticamente ya estaba en reserva la pipa. Vean, una es calle... Me parece que es calle 2. Desde la calle 2 ya está cerrada la circulación. Así que para que... Pues también tomen sus debidas precauciones. Tomen vías alternas. Desde el canal y calle 2 me parece que es. Ya cerraron la circulación. Para evitar que... Veo que viene un vecino... Con una pala yo creo que... Que quiere apoyar a echar tierra. Sobre todo porque debe de estar el combustible abajo. Regado. Y por más que le echan litros y litros de agua a presión. Pues nada más no pueden. Hay un vecino que hizo apoyar. Ahorita... Pues van a buscar a donde hay tierra para echarle. A ver ahorita... Pues... Pues pareciera que ya quedó controlado. Ya... Siguen enfriando la unidad. Pero... Ahora sí yo creo que ya... Yo creo que ya quedó controlado. Esperemos que no quedemos como... Como payasos de que otra vez se prenda. Pues quedó completamente... Calcinado. Pues ya de plano ya no vemos... Juego. Entonces... Pues vean ahí está la unidad. Como quedó completamente calcinada. Pérdida total. Se desconoce. Posiblemente algún cortocircuito. Posiblemente. El propietario... Pues él solamente dijo que... Él también quiere saber que fue lo que pasó. Que... Ya no quiso comentar nada. Y andaba de allá. Iba y venía. Quería... Como que andaba buscando a alguien. Posiblemente a... Lo tenía prestado. Algún familiar. Y no tenemos... Y no tenemos... Y no tenemos este... Bueno, no sabemos qué vehículo sea. Por ahí se hablaba de un Volkswagen, pero... Puede ser algún Kia, algún... Sea... No creo. Debe de ser como algún Volkswagen por ahí. Pues ya... Todo parece... Ah, ¿no? Pues vean ya. De ahí se ve... Que otra vez se está prendiendo. En la parte de abajo del carro. Pues sí nos... Nos cabuleó a todos, vean. Nos engañó. Otra vez se está prendiendo. Hizo creer a todos que ya... Ya habían sofocado. Este siniestro. Pero no.